Olé, ya ven, he escondido las nutrias todavía, ya están muy puestas las cartonetas. Pues yo, yo, algunos me conoceréis, sí, me conocéis algunos, sí, ¿no? Soy el comandante Lara, un mamarracho de Jerez que se busca la vida por ahí intentando hacer reír a la gente y nada, que me dijeron que viniera a verlo ustedes, que me ha dicho el entrenador que lo hicieron ustedes quemados en la temporada, estáis corriendo más que Forrest Gump en los San Fermín, ¿no? Bueno, y este año deciros que lo del ascenso para mí fue una cosa muy graciosa porque estaba yo en el concierto de SFDK en Sevilla y estaban ustedes en pleno partido en los penaltis y estábamos con el móvil, con el móvil antes de que empezara, que no se actualizaba la tanda de penaltis y ahora se quedó en el último penalti parado y venga y venga y venga. Estaba yo con el hermano de David Gallardo, con el Genaro, y viendo y nada y nada y al final salta en el... Pues yo estaba en un parquito que me había invitado a mí el Sato de SFDK, yo iba de gañote, iba de artista. Entonces había un parco en el que estaba la familia de Sato y de los dos de SFDK y había uno con el móvil y dice... Uno antes que yo, pero un tono muy raro, que no era de nosotros, que no era de Jerez, que digo go, digo go, ahí el gallego era, pero no era. Entonces claro, yo me volví y en tu móvil casa, que go ha salido chiquillo, porque yo... Dicen, el de Jerez, el del Jerez, el del Jerez, pero venga hablando en gallego. Y yo diciendo, ¿qué dices? Entonces yo miré y no se ha actualizado todavía y ya se ha actualizado el mío y se abraza conmigo. El colega era el cuñado del Sato de SFDK, que es gallego y es un Riazor Blue, entonces, del Deportivo de la Coruña. Los Riazor Blue están hermanados con el Colectivo Azul y este tío le dio un alegrón al colega que subiera el Jerez, abrazado conmigo. Y total, que fue una cosa muy graciosa, es uno de los acentos más raros que he vivido en mi vida, que un gallego cante el guante que yo y todo, desde que suba el Jerez y lo cante un gallego y me abracé con él, total, con el Genaro, el hermano de David. Y luego el concierto, pues imagínate, gran cocón, gran alegría entre que subisteis ustedes y que el concierto. Y eso, y que aquí tenía un Jerezista de pro, un Jerezista que además fue de los primeros, que no me quiero poner ni medallita ni nada, pero la idea del Jerez Deportivo Fútbol Club nació con Manu Casaya, con el David Gallardo, estaba el Jerez Deportivo, estábamos esperando a que se disolviera la sociedad, que nos quedábamos sin equipo, que esta ciudad se quedaba sin equipo, entonces se creó el Jerez Deportivo Fútbol Club y desde el minuto uno aquí tenéis a un Jerezista del Jerez Deportivo Fútbol Club, claro, en el cambio, yo me hice, luego por cosas del destino y eso, están los dos Jerez vivos, nada, están los dos, una cosa que a mí me parece, un trío muy gorda que esta ciudad tenga dos equipos, pero bueno, que sepáis que yo voy con ustedes, que yo soy de, que no os quiero desmerecer al otro y nada, que el otro que todo lo que haga bien lo hace bien, pero que soy de ustedes, y que yo radiaba los partidos para Jerez Manía en la última categoría del fútbol español, yo no me acuerdo que ganamos en el Bosque 0-8, 0-12, no me acuerdo, Granado Gustavo en aquel partido, 0-8 en el Bosque y... Pastore. Era el Pastore contra el San Benito, contra Barriado de Jerez, entonces es una cosita muy gorda, además este es el tope al que llegamos, a la segunda vez, ahora se llama segunda reflex, ¿no? y habéis llegado otra vez, entonces pues estamos en el tope de lo que es este club, entonces yo sé que, esto lo he dicho, un ascenso todos los años, ojalá lo pudiéramos firmar, va a ser muy duro este año, esto lo sabéis ustedes, que no tengo que venir yo a decírtelo a ustedes, que ahora va a haber unos equipazos ya, equipos ya, eso y derecho, que no quiere decir que el año pasado no los hubiera, pero que este año vais a encontrar con rivales que van a hallar más cojones que un pibú en ayunas, entonces... Entonces, nada, yo, lo que hemos hablado, constatar la categoría, quedarse ahí, no consolidarse, sería una cosa ya para emborracharse otra vez, y que vayamos haciendo ahí un equipazo, que nos vayamos sentando la categoría, y que cualquier guita pues le peguemos, ¿no?, el saltito a la siguiente categoría, y eso sería ya una cosa muy gorda, y nada, yo, yo en verdad no tengo nada preparado, yo estoy aquí hablando como una cacatuda, si aquí estoy nervioso, estoy nervioso, porque yo normalmente me subo a un escenario, me pongo a decir tonterías, pero, hombre, que tené aquí a la gente de mi equipo, que por desgracia no puedo venir a veros mucho hasta el fin, porque las actuaciones de los monólogos míos son los domingos, sábado y domingo siempre por ahí, entonces, yo siempre sigo en el móvil, siempre actualizando, eres deportivo, la página del X, el Instagram, a ver cómo va, y a ver, cuando ganáis está uno más contento, me cogen Toledo, me cogen Valladolid, me cogen Bilbao, y siempre voy mirando, y es la única manera, la conexión que tengo con ustedes, y me da mucho coraje no poder venir a Chapin, porque yo siempre he venido a Chapin a ver al Jerez toda mi vida, bueno, a Chapin, al Estadio Romés, yo he visto al Jerez jugar contra el Castilla, cuando he jugado en el Castilla, Miche, Butragueño, toda esa gente, que le ganó Jerez 4-0 al Castilla ese año, y yo he visto auténticos partiazos, yo tengo muchos ídolos, y lo que quiero que vosotros me os convistáis en mis ídolos nuevamente, tengo que decir que me he desconectado un poquito del fútbol, con esto de los dos equipos, me hizo a mí un poquillo masa en el cerebro, digo, me cago, lo han muerto todo el equipo, me quedé como un poquito huérfano, pero que ustedes otra vez, pues, estáis haciendo que recobren la ilusión, y ahí estoy volcado con ustedes, que aquí tenía el comandante Lara para siempre, para lo que sea, que cuando haga falta viajar en avión, pues, lo llevan a ustedes en bicicleta, que estoy súper orgulloso de ustedes, que me disteis un alegrón, como digo, con el último ascenso, que constatáis quedarse en esta categoría este año, pues, sería una cosa muy gorda, y no me vayáis a ser como mi cuñado Ramiro, que mi cuñado Ramiro es gilipollas, así que espero que no haya ningún Ramiro en la plantilla, ¿hay algún Ramiro en la plantilla? No, no, no tenemos ningún Ramiro. Hay un Ramiro, hay un Ramiro. Hay un Ramiro, hay un Ramiro. Y cuñado Ramiro, que el otro día tuvo que ir a pasarle la ITU al coche, y como vive cerca, fue andando, entonces, imagínate como es. Y cuñado Ramiro no tiene cerebro para nada, el hijo puta parece que te puso la dientadura postiza al revés un día, y se comió medio cerebro. Él va por la vida descolocado, pero este chaval, el otro día me dio en el supermercado, y dice, hay que pedir lo caro que está todo, el pescado, la carne, las verduras, está un día de cara todo. Y dice, pero a los supermercados hay que agradecerles que el carrito lo siguen manteniendo a un euro, ¿eh? Total, que yo no me quiero en playa de nada, que yo lo que venía era para saludarlo a ustedes, para darle todos los ánimos del mundo, para que no haya ningún Ramiro en la plantilla, para que el año que viene el Ramiro de la categoría sea otro, y que lo dejemos muy lejos. Y nada, señores, que forzas heréis, que gloria bendita, y que muchísima suerte, es que toda la suerte del mundo, y todos heréis está detrás de ustedes. Así que muchísimas gracias. De parte de todo, muchas gracias. Sí. Por venir, por la visita. Yo te he mandado por muchos mensajes que yo personalmente... Sí, sí, es verdad, y no coincidíamos nunca, tío. Te voy a conocer, me ha sido mucha ilusión. Estoy viajando más aquí mismo, le estoy dando más vueltas. Estáis saliendo un montón de sitios, o eso, pero... Cuando has dicho de cañotes, me has recordado varios de aquí. Sí, aquí hay muchos cañoteros. Y que si nos quiere invitar al próximo, que nosotros... Claro, coño, yo encantado de que un día haya uno cerca, pero claro, como sea un domingo, lo mejor que estáis ustedes jugando contra el no sé quién, y yo actuando en el no sé cuánto. Entonces, esperamos que se organizará algo seguramente, y para mí sería un auténtico placer, vamos, poder contarle a ustedes unas cuantas tonterías y animarle a ustedes. Un vestuario muy alegre, muy contento. Olé, olé, olé. Sí, de verdad, muy alegre, muy feliz, muy sonriente, muy romista. Pillo, de verdad, gloria bendita, y que eso, que este año, a ver, de verdad, que me cuadren los dominguitos, al sabadito, lo que sea que juguéis, que me pueda venir para Sapir, que a mí me englorie a sentarme ahí y ver a mi equipo, que este es mi equipo, así que, que ahí me tenéis detrás empujando. Por eso, que me callo ya, gloria bendita a Sapir. Un premio, un mosequio, un detalle, un detalle, ya lo he dicho ahí en el vestuario, loco por utilizarlo, que venís a sentarme a verlo ustedes. Tanto jugadores, yo personalmente, ya te he dicho, sabes que por el exterior que te llegase, que me encantaría conocerte, la verdad. Ole, mister, Me considero una persona sonriente, feliz, me gusta la gracia en la vida. Este es el plan. Y persona como usted, pues creo que... No me digo usted, no, por favor. Borra el tamaño de usted. Por el tamaño. Tamaño importa. Tamaño importa, por nada. Por el flequillo. Que un placer, sinceramente, y que nada, aquí tiene lo que se merece. Muchísimas gracias. Señores, que espero utilizarlo de verdad, sentarme ahí, con un saludo. Y de muchos goles del Jerez Deportivo Club. Vamos allá. Ole. Lo haré a bendita. Vamos allá, mi fe. Toda la fuente del morter. Venga, ole, vamos allá. Me lo guardo en mi cartera ya. Vamos allá. Vamos allá. Venga, hecho. Ahora que más me vaya a dar. El que marque, tiene que contar un chiste. Es malo. 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 ¿Eh? 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 Es malo. Soy un romano que le dice a Otto, ¿tú cuánto año tienes? X, X, V. Por el culo te la hinko. Dice, es que yo confundo los números con los colores. Pues eso es un marrón. Dice, por el culo te la hinko. Ahí mismo. Dice, Yo en esta casa porque soy el único que no se entera nunca de nada, ¿eh? ¿Por qué soy el último en enterarme en esta casa de todos? ¿Yo por qué me entero en esta casa el último de todos? Y dice, pues no lo sé, papá. Y dice, ¡papá! Este es un pueblo que en toda la Semana Santa sacan al Cristo y ese año el Cristo pues se ha roto y ahora coge a un vagabundo de la calle y lo monta encima del Cristo coge, el vagabundo le dan 50 euros y un bocadillo, ¿vale? Yo, para adelante, ahí el vagabundo haciendo el papel y ve un cable al lejos, un cable al lejos hostia, no llego, no llego, no llego cuando está, que se va a comer el cable, se agacha y la gente, ¡milagro, milagro! ¿Milagro de qué? ¿Los reflejos que yo tengo, cojones? Uno que va al médico y dice, padre, ¿qué te ha dicho el médico? Dice, hombre, que deje el alcohol, que coma bien y dos cigarritos al día y dice, ¿y qué? ¿Tú cómo lo llevas? Dice, hombre, lo pego a los dos cigarritos al día o yo no fuego en mi vida Dice, hombre, tira con el exterior, mira, con el exterior, como madre, mira Han cullido la mano, el portero, han cullido la mano, él ha dejado Dice, que yo, tú tienes una mujer una mujer, digo, tú tienes tú una foto de tu mujer en pelota y dice, yo no, y dice, pues toma una Pepe Reina, Pepe Reina, Pepe Reina Villarreal, quieto ¡Vamos! 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 Esto es tuyo, Luis Esto es un hombre mayor pescado en la playa con su caña ahí, tranquilito tirado en la adenita, galentito y viene un hombre, un empresario súper agobiado, la corbata quitada y ve que el hombre mayor pues está ahí tumbado, tranquilo y le dice, pero hombre, ¿qué está haciendo? si así no va a pescar nada y dice, ¿y para qué quiero yo pescar? dice, hombre, porque si pesca gana dinero, puede coger más redes y pesca más dice, pero ¿y para qué quiero pescar yo más? dice, gana dinero saca a tu familia de trabajar dice, ¿y para qué quiero yo eso? hombre, porque así puede bajar la playa tranquilito ve el atardecer tranquilo está la arena tirada y dice, pues no ve que es lo que estoy haciendo, gana dice, mamá, mamá, te quiero mucho mamá, te quiero mucho dice, ay, gracias, hijo corre, ve díselo también a papá que le va a hacer mucha ilusión dice, papá, papá quiero mucho a mamá no, 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 no Gracias.